El efecto fue lo que deseábamos, lo que deseaban los padres autoconvocados era que se sumen más papás, ¿sí? En lo que va de la mañana ya se sumaron aproximadamente 15 padres, incluso de la localidad de General Cabrera tenemos papás que han estado llamando para sumarse, así que bueno, muy agradecidos, muy felices con todo esto, ¿no? ¿Cómo se van a organizar ahora? ¿Cuántos grupos hay? ¿Por grupo cuántos son? Ya hay aproximadamente más de 8 grupos de 20 personas cada grupo con un coordinador a cargo y déjame decirte algo, Diego, realmente lo que salió anoche como nota fue hermoso, fue un orgullo inmenso para todos los padres que forman parte de esta nueva actividad, pero siempre dejamos en claro de cuál es el origen de los padres autoconvocados, ¿sí? Lamentablemente anoche se debe haber, seguramente se editó la parte donde los papás recalcaban eso, que el origen fue en 1997, que fue una persona como Raúl Malatini que la llevó adelante y que le puso el pecho y muchos papás que estuvieron trabajando, incluso en lo personal estuve trabajando con esos padres autoconvocados que tanto bien hicieron por nuestros jóvenes, por todos en general, ¿sí? Y que este padre autoconvocado de hoy en día conserva el espíritu de esos padres que tuvieron tantos años en la ruta, ¿sí? La idea de los padres de hoy es sumar quizás con otra problemática que tiene que ver con los jóvenes a la salida de los boliches, de los bailes y de eventos masivos donde a lo mejor la ingesta de alcohol provoca algún desencuentro y riñas y demás callejeras, bueno, la idea es eso, salir a cuidarlos pero siempre reconociendo y con el orgullo del origen de los padres autoconvocados de aquel entonces, ¿sí? Si sigues sumando gente, por ejemplo, recién decías que gente de General Cabrera, padres de General Cabrera se han sumado de grupos, ¿se podrían trasladar algunos grupos para allá, para la salida de los boliches que allá hay viernes y sábado? Sí, por ahora nosotros, bueno, hacemos hincapié en el cuidado de los jóvenes que vienen a nuestra localidad y de nuestros jóvenes, ¿sí? La idea de sumarse los papás de General Cabrera y de otras localidades con nosotros quizás tenga que ver un poco también con poder replicarlo en su localidad y a lo mejor de acá ver a futuro de cómo lo replicamos en otras localidades, ¿sí? Está en tema también el paso a nivel de PR, ¿en qué va a pasar allí? Actualmente no hay padres esperando allí a los que puedan salir por ese sector. En realidad nosotros lo que hacemos es la contención y la prevención a la salida del boliche todo lo que es control de alcoholemia lo hacen los accesos que eso es algo que se viene haciendo desde siempre, caminera y Seguridad Ciudadana hace el control y alcoholemia a los que conducen, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es la contención, los papás autoconvocados lo que hacen es la contención a los menores, a los jóvenes. ¿Está caminera de salida del viernes? Sí, sí, se le va una nota de Seguridad Ciudadana solicitando que cada viernes a la madrugada, que cada sábado a la madrugada, por favor, colaboren estando presente en el acceso, en los accesos, sobre todo en el acceso sur de la ciudad, haciendo los controles. Por último, ¿qué te pareció? ¿Cómo te viste anoche en la tele? En realidad sentí un profundo orgullo, Diego. Yo creo que anoche quedó reflejado lo que somos como sociedad en general de ESA, ¿sí? Que estamos dispuestos y apostamos a todo para mejorar y si hay algo, algo para mejorar, nos sumamos, nos unimos y salimos a la calle como se vio reflejado en la nota. Era lo que queremos. Y me parece bárbaro, porque así trabajaron los padres y realmente lo que recibimos de los jóvenes nos llenó el alma a cada uno de nosotros. Gracias a ustedes.